Hey, ¿cómo estás en YouTube? ¿Y tú eres entre mi novio? Este... Como ya viene el título vamos a hacer un nuevo... Una serie en el canal Eh... le pusimos a Bupi Teori ¿Por qué? Porque yo lo... ¿Para qué? Para... Ah, ya... Ah, ya... Bupi Teori Pues esta serie vamos a hacer para ver si les gustan lo que es la serie No aparte... muy aparte El TNT El TNT es como más elaborado porque no nos elaboramos las intros y ya Si Como lo de... Este, ¿cuál era? Eh... Minecon Minecon Por ejemplo, ¿cuál fue la guarda? Así se nos tomó... La de... Ah, la de los diamantes Si La de los diamantes O sea... Que nos cortó muchos diamantes Uy... ¿Qué, qué, qué? Aparecí en el agua... El A... El A... Aparecí en el agua... 日... Ti... O. O... Bueno, el de los dedos es donde van atrás... La... Vilenta... Calapasónica ¿Cuál era esa frase de Calapasónica? miniatura, miniatura, miniatura ok, vamos a hacer una pequeña pausa porque tomo la miniatura ya, ya, ya ahí, ahí tomamos la miniatura obviamente, ustedes ya lo vieron ella tiene esta miniatura quírtela, no se ve casual árboles con los puños el estipo es muy fuerte porque puede palar árboles con los puños presidente 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 empezamos a hacer todo aquí. ¿Una serie de 1050 capítulos? No, 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 exactamente, de... de 50 capítulos, 20 capítulos. Unos 25. Si la serie le decía mucho apoyo por parte de ustedes, yo digo que si nos 25. Unos 50, 55. Ajá, pero si mucho apoyo, pues sí. Pero si no, pues, no, que quince o algo así. Bueno, yo creo que va a haber una sola persona que va a haber eso. De las ciento ocho. Tengo sueño, oye, no hay aguillón, chapucaderos, o lo que sean, ahí en los pantanos. Ese siempre ha sido de los pantanos. No, pues, no había esos de tipo chapucadero. No me vas por acá. No voy a. Sí, 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 sí. No voy a grabar los videos juntos y yo, pues, no yo, solo. Esta serie va a ser nada más. Esta serie será en que se ha sido cuando te coger o no. Por ejemplo, no, que si, este, estoy yo solo y quiero grabar algo, ¿no? Tener que grabar otra cosa porque esto nada más se va a grabar cuando yo esté con HeroBrain. Yo tengo los dos. Casi, 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 casi como TNT, pero, este, no planeado con TNT, pero, resultó ser un... ¿Presulto ser un fraude? Estos mintió el maica. Fraude, es como el, ¿cómo se llama? El simulador de Pokémon. ¿Pokémon? Sí. Sí. Pero, realmente es un simulador y está todo caca. No, 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 tampoco. ¿Cómo lo enseñaste? ¿Qué? El hermano de Dios, Super Saiyan, se había emocionado y Tecarutite le dijo. Ah, ya, Pokémon Go, Pokémon Go, Pokémon Go, Pokémon Go. No, Pokémon Go si va a ser real, me cae. Y, me dice, que si Satocere no se hace real, voy a... Voy a demandar acá en el feed. Satocere, Satoshi y Serena. Como el origen de Japón. Puede ser Amour Shipping o Chill Hot Shipping. ¿Por qué tiene ese nombre? No sé, yo no soy de Gametrek para poner ese nombre. Nada, sé que el Amour Shipping se llama así porque... Es Amour en Italiano. En Italiano en Francés. ¿Qué? Se tropico, estúpida. ¿Dónde terminó, Monsieur? Ya se va a acabar el año. Estamos aquí. Lunes 28 de Diciembre. Bueno, obviamente vamos a hacer un especial para el fin de año de TNT. No, no vamos a estar el 31 grabando. Lo vamos a grabar como al rato o quién sabe cuándo lo vamos a grabar. Pero lo vamos a hacer el 31. O lo dejaremos en privado y después lo publicaremos en el 31 o algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También es el lo chido. De que ya pues ya hay... Las montañas están descubiertas a la piedra así descubierta. No como antes. Tenemos que meter un tabú. ¿Qué es una clara? Al que sea, pero tenemos que meter un tabú para conseguir materiales. Porque ustedes tienen que aplicar a la huevo tierra para conseguir piedra. Y ahora no, ahora ya está ahí suelta por el mundo. Así están las montañas peladas. Y ahora ya tengo con qué conseguir solamente porque es una serie y si no, no me atrevería. Antorcha, si vas a antorchar. Tantocio por serena, por favor. Yo me frecano, no me atrevería. A ver si tú no le voy a hacer lo bueno. ¿Qué se llama? No, chile, chile, que sí se haga canon. En Satosere. No lo sé, estoy viendo Satosere. Pues creo que sí, es la verdad. Tiene que ser... Si no se hace real, me voy a cagar en todo. Voy a ir a ganar de frec y me voy a demandar. No lo voy a hacer, pero... Me ganen en el de hacer eso. ¿Por qué? Porque, o sea... Ash ya... Como día... Como día... No es un... Ah, no. Ash ni 10 años, ¿verdad? Sí. Se había olvidado que este boy no crece. Sí, bueno. Ash debería ser Peter Pan. Porque Ash no crece. Sí, está en un sueño. Voy a empezar a estudiarse en la montaña. ¿La va a hacer en una montaña? Ah, sí. ¿Puedo hacer calabaza algún día en mi vida? ¿Puedo hacer linterno de calabaza? Sí. ¿Por qué tiene la sensación de que iba a hacer esa risa? Sí. Sí, creo que es calabria. Pero, ¿no es que voy a hacer la armadera? Por favor, que el santo feria se haga calma. Bueno, ¿no es la forma de hacer? ¿Puedo hacer que se pueda hacer una armadosa de armadera? Creo que es en una monta, sí. No, hay uno de tierra y es un inquietado. Este mundo es de casi pura montaña. ¿Dónde hemos recorrido? Sí. ¿Dónde acaso es libre? Es lo que no puedo decir. ¿Eso es lleno? Ya lo confundo con el granito. Granito, diorita y... ¿qué más será? La diorita, ¿no? Sí. No es la de mañana ni la de pasado. Es diorita. No es de la de cerrata, es la de ahorita. ¿Y la de mañana? No, el santo crema. Creo que tendré que dormir. En la... En la... Vamos. Una foto y una oveja. Genial. Me sube un poco el brillo. Dios, es un pinche foto y no... Ah, pero mató a una. Sí. Me sube. Ya le subí un poco de brillo a la cámara para que se vea bien de noche. Sí. Como a la casa de gente que no se disfrutó. Oh. ¿Dónde está? Bueno, fue en el segundo capítulo, ¿no? Cuando dijimos... Hay que hacer así. Sí. 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 Ah, no sé. Hola. ¿Dónde? ¿Se acuerda de... De la de chicas en el cosquillas? Ah, todo se... Que carajo, no sé qué me pasa hoy. ¿Qué te metí? Metí galletas. Una polla. Una polla negra. ¿Eh? Yo no sé cómo pueden amar. Es como el mire. Mira, la de la noche ya me trae el mire. Un salón. Bueno, ya me he incomodado que está todo está bien. Sí, no es mi cabeza. Mi nombre es Bender, mal. Mi nombre es Bender, mal. Papá no es... Papá no es... Papá no es... Qué te... Como dices, yo me parezco una bruja. Es más que... Quiero que con el carbón existiera así. Es que picas uno de carbón y te sale más carbón. Sí. Picas uno de hierro, oro o diamante y ya no sale nada. No lo ve. No puedo empezar a caer en mi casa si primero... Quiero... Tienen un salgremi dori. Oh my god. Fucking nigga. Fucking nigga. No sé si antes no lo vieron, pero es un enderman que está ahí dentro de la cueva. Si encontramos carbón Si encontramos Si encontramos hierro El primer episodio empezará con broche de oro Con broche de hierro El primer episodio empezará con broche de hierro ¿No me da juero? ¿No me da juero? ¿Qué es eso? ¿Ya ves? ¿Por matar a un animal? Te voy a dejar de maltratar Oh, una manzana Las manzanas son difíciles de encontrar Según yo Ya, tampoco te decís Tiene mucha ¿Por qué acabo de ver un conejo? ¿No? Ah, según Dain se puede crear ya cuero Y Dain se puede llegar a cuero ¿Con qué? Con la piel de conejo ¿Sí? Sí No lo conocemos Me espantó Tranquilitos Sentaditos Jugando Y de repente Y luego ¿O más? ¿Es eso? Pero es que nos adoran a nosotros Niño, sí Nos están despediendo ¿Una vaca? ¿Es tú que están grabando? ¿O sí? Sí, ¿sú? La que vi pasta Y el nombre Inventado de lo loco ¿Qué dice abuelo? A ver Tiene una pechera Tiene una para mi pechera ¡No! Que cruel es la vida Estoy a uno La vaca me lo va a dar No tienes que dar Porque no vas a poder No vas a ir No vas a ir No vas a ir Ya, no vas a ir Y si te dices No chumás Te voy a dar un coco Es que otra cosa Nunca entendí ¿Qué? ¿Cómo se explica la escuela? Bueno Es un gran misterio Del milenio Es como Es como Ah, escuela Para los niños pobres Es como Sí, escuelita Para los niños pequeños Pero luego Si usted llega Faltar O sea Por una pequeña razón Del universo A mí me dejan Faltar Cuando yo quiera Y no quiero Faltar No me gusta Faltar Y por otra razón Del universo No te creo Que te le gusta Faltar Y no Dijan Faltar Dale Que la garganta No sé qué tiene Mi garganta Ahorita Pero Como que De repente Se me cierra Como lo que debes De ser Cuando me va Un hombre Contigo A tu casa Pero yo De ser Más A Sí Sin Más Esto Lo que Todo Es H La La Madera Ya Ya US No Tenemos Carbón Tres de Experiencia Comida Y este Puy Bastito Y aparte muchas. Pero si tenemos cinco, menos once, cinco, y este y una manzanita. ¿Se vea tú que aún no me hago el que quiera? Ya saben, no andamos, ya saben, no andamos perdiendo el tiempo. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? No sé. O sea, no sé, ¿por qué la gente dice que... ¿Cuánto llegó el video? 21. La gente luego dice... Pero son los parísos de la sociedad, los otakus, los frikis, los jaymas. Y los parísos son las personas normales. Porque los otakus somos... No, la mayoría de los tocos somos sanos. ¿O qué? Estoy porque te doy la garganta. Yo creo que estuve en el frío. ¿Cómo que no están? Y de tomar cerveza, o sea, los niños de hoy quieren aprender, como yo digo, unos ocho o algo así. Y que andan tomando, y llevan a su garganta por la cerveza. Y van con un chorro de... Me la pidió mi papá. Y se lo echan ellos así. Y luego no me atienden convenciendo. O sea, esto es mi respuesta. No sabemos que se refiere. 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 ¿Qué hay mesotakus? Sí, son los parásitos de la felicidad. Acá, acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces como que se te cuenta de trabajo hacer las cosas rápido, pero es parte de familiares con los controles, con los coballos. ¿Y ya lo haces todo rápido? ¿Qué pasa? 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé construir, pero lo que no se me da es así de, oh, casa de 20.000 pisos y bien decorada, no, no se me da mucho. ¿Va a haber una casa aquí gigante y va a ser de a mí? ¿Dónde está el agua? Buenas tardes. 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 Buenas tardes.